Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Estoy aquí aprovechando para grabar en el parquecito a plena luz mientras todavía esté aceptable poder sentarse acá. A la presencia de dos policías junto con los pocos civiles que estamos aquí. Entonces todavía es aceptable mantenerse en este espacio. Bueno, hace las 7 de la noche. Y bueno, voy a aclarar un par de cositas a unas cuantas personitas que han hablado muy así a la ligera. A ver, en nuestro país dicen que las personas que están de tránsito sus hijos, aunque nazcan acá, no son ciudadanos dominicanos. Son ciudadanos de origen del padre y de la madre. Es decir, si la madre es haitiana, la nación que le corresponde es la nación haitiana. Además, wow, están llevando presos. Se están llevando presos. La constitución haitiana lo dice así bien claro. Se es haitiano todo negro o mulato. Nacido de uno o de ambos padres. Dentro y fuera de Haití. Tiene el derecho a la nacionalidad. Hay higiene por consanguinidad. En este país, cuando usted decide venir a recibir, usted se pone con toda la documentación al día. Madre mía. Bueno, a ver si él me deja grabar. Entonces, si usted está legalmente residiendo en este país, con toda la documentación donde dice que usted está residiendo acá, que usted está legal, que usted está estableciéndose una residencia en un lugar, que usted está trabajando, que usted está pagando impuestos en este país, entonces, sus hijos sí pueden tener derecho a optar por la nacionalidad dominicana. No importa si su padre nació en China, si su padre nació en Francia, si nació en Estados Unidos, si usted quiere tener la nacionalidad dominicana, usted puede optarla. Aquí no hay problema si los padres están debidamente identificados en el padrón de extranjeros regularizados en el país. Aquí hay tres tipos de cédula. Cédula de menor de edad que es de 16 a 17 años, que permite trabajar, así todo menos votar. La cédula del adulto y la cédula del extranjero que está legal en el país y que no ha renunciado a su nacionalidad de origen. Entonces, y esto lo sé porque yo conozco varios extranjeros en mi país, de diferentes países, donde ellos tienen su pasaporte, que dice inclusive de dónde son originarios. Entonces, al caballero que opinó de manera inapropiada, señor, para usted emitir una opinión no hay necesidad de recurrir a la vulgaridad. Si usted recurre a la vulgaridad, usted va a recibir vulgaridad. En mi espacio yo no le permito a nadie la vulgaridad. Porque aquí hay que tratar con respeto a todo ser humano. Sencillamente. ¿Ok? Ok.